Sí, tenemos la suerte de contar con la participación de ocho equipos. Muy agradecidos, por supuesto, porque en este momento tan difícil organizar un viaje como la gente de Río Negro, San Luis, que se viene de tan lejos, es muy importante. Así que sí, contentas con este nuevo evento que están organizando las alumnas, las chicas, como le digo yo, con mucho entusiasmo y poniéndole toda la pila para que salga todo bien. Bien. Las alumnas, bueno, ¿de qué institución, dónde están jugando? ¿Cuál es el club que está organizando este evento? Bueno, yo en realidad quiero aclarar que hace poquito que me incorporé a este grupo, si bien trabajé muchísimos años con Sexto Ball, hace nada más que tres meses que estoy a cargo del equipo y es un grupo de mujeres, digamos, porque son todas con hijos y con actividades laborales. Están practicando el deporte en el Club River, club que las está apoyando muchísimo, así como mucha gente de la localidad, la municipalidad también, ya que este encuentro se realiza en honor al aniversario de la ciudad de Belville, como parte de los festejos. Muy bien. Bueno, este deporte está volviendo a tomar empuje, a tener brillo, seguramente muchas de las chicas de hoy que lo juegan lo recuerdan de cuando lo jugaban en el secundario, seguramente en la escuela. Sí, yo tengo alumnas en este momento que han comenzado conmigo cuando tenían nueve años, también en el Club River, en aquel entonces junto con Ana Variegati teníamos más de 100 alumnas en la escuelita de Sexto, después se fue perdiendo, lamentablemente, y bueno, ahora toda esta gente que en su momento hizo el deporte, comenzó con esta actividad tan linda, ya todas tienen más de 30 años, por eso se llaman Maxi 30, y bueno, espero que con este encuentro se incentiven muchas de las que fueron alumnas en aquel momento del colegio, del club, y vuelvan a esta actividad que ya la hacen desde otro punto y con otra motivación. Patricia, ¿qué día se va a jugar? ¿Esto es de acceso gratuito? Sí, es gratuito, por supuesto va a haber una cantina, como en todos estos casos, se va a jugar en la sede del club y en el Zoom de la municipalidad, y el torneo va a comenzar el día sábado por la mañana y se va a extender hasta el domingo a la tarde que se juega la final.